Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Los saluda a su amigo David Ackmes. Espero que estén disfrutando de un hermoso día. Para mí es un placer estar subiendo video el día de hoy, hablando de un tema bastante interesante. Les quiero pedir, por favor, que me sigan en Instagram, ¿vale? Para aquellos que no me están siguiendo, síganme porque se viene una oportunidad fantástica que vamos a lanzar, pero solamente van a poder participar las personas que nos sigan en Instagram. Así que, si no me sigues en Instagram, ve al enlace que dejo en la descripción y en el primer comentario, y ahí me puedes seguir. También comentarles, chicos, que el asesoramiento de 7 semanas ya comenzó. Si deseas sumarte al mismo, puedes enviarnos un mensaje, y con mucho gusto nosotros te vamos a estar explicando qué descuento podemos aplicarte, ¿vale? Bien, vamos a empezar con el tema del día de hoy, un tema bastante interesante, como lo comenté al principio. Vamos a hablar acerca de por qué razón nuestro ex a veces pareciera mostrar tanta indiferencia, y tres factores que afectan muchísimo, o nos afectan muchísimo cuando estamos, pues, tratando de aplicar la estrategia, ¿no? Cuando nosotros tratamos de seguir bien el contacto cero, hay algunos factores que pueden afectarnos, provocar miedo, provocar inseguridad, y que tienes que cuidar mucho, porque si no los cuidas, al final, lo que termina sucediendo es que cometes errores, de los cuales, posteriormente, te vas a lamentar mucho, ¿no? Entonces, quiero que hoy prestes mucha atención a estos tres errores. Vale. Cuando estamos aplicando la estrategia del contacto cero, y empezamos a hacerlo de forma correcta, bajo una guía, bajo una instrucción, ya sin errores, sin interacciones a medias, aplicando al 100% el contacto cero, de pronto surge en detalles como el que ahorita voy a comentar. Debemos que nuestro ex deja de ver nuestras historias y nuestras redes sociales, que ese es como un factor que les afecta demasiado, ¿no? Entonces, tu ex venía viendo tus historias, venía viendo tus publicaciones, y tú te sentías tranquilo, decías, vale, está funcionando, está observando, está viendo, y eso te daba cierta seguridad, te daba cierto, ¿cómo podría explicarlo? Te daba cierta confianza de que, pues, lo que estabas haciendo estaba funcionando. Pero, de pronto, de un día para otro, tu ex deja de ver tus redes sociales, ya no ve tus historias, y incluso también pareciera que tú ya no puedes ver las suyas, o X o Y. Entonces, muchos me dicen, David, ¿qué onda? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer en ese tipo de situación? A muchos les da el bajón ver eso, entran incluso algunos que se desesperan demasiado en exceso y quieren salir corriendo a buscar al ex, ¿no? Como, ay, ¿qué pasó? Necesito verla, necesito verlo, necesito hablar con él o con ella, y preguntarle por qué razón está pasando eso, ¿no? ¿Por qué razón está comportándose de esa forma? Porque ahora ya no ven ni mis historias, ni nada por el estilo, o sea, ¿qué está sucediendo? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué fallé? ¿Qué tengo que hacer? Y empiezan a cuestionarse un montón de cosas que, evidentemente, pues, les afecta, ¿no? Es una situación de control, descontrol total, y obviamente requiere de atención, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que estoy, como tal, viendo? Bueno, mira, suele suceder que muchos ex, cuando ven que nosotros estamos aplicando la estrategia, pues, obviamente, instintivamente, ellos dejan de ver nuestras historias. ¿Para qué? Para, precisamente, provocar esa reacción en ti, lo que ya tú, en este momento, quizás estés sintiendo. ¿Y cuál es el objetivo? Es como buscan castigarte, por así decirlo. Es una forma en la cual ellos buscan quebrar esa voluntad que tú estás manifestando de no generar interacciones. Y, al no ver tus historias, te están diciendo, ya no te estoy observando. Tú entras en pánico, crees que de verdad es imposible, que esta vez ya no te van a ver, que X o Y, que es el final, y que no hay nada más que hacer, y que hasta aquí llegó, y va, 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 y empiezas a cometer un montón de errores. No lo hagas. O sea, yo sé que la situación está muy, muy difícil, sé que puede llegar a estar muy, muy, muy cabrona, pero créeme que hay otras formas de solucionarlo. Entonces, no caigas en ese juego. Punto importante que sí deberías de tener en cuenta. No estés al pendiente. O sea, es el primer punto. No estés al pendiente, no vigiles, pero bueno. Aún así, te puedo asegurar que tu ex sí está al pendiente de lo que estás haciendo. Y está fingiendo. Aquí es, como les dije la vez pasada, esto es como una carrera de maratón. No es el que vaya más rápido, sino el que resista más. Lamentablemente, nos guste o no, es así. Y aquí el que se quiebra primero es el que, pues, termina doblando las manos, ¿no? Por lo general, lamentablemente, somos muchos de los que fuimos, pues, los que fueron abandonados que quienes se quiebran por lo general primero. A ver, otro punto que suele suceder mucho también cuando estamos aplicando el contacto cero es que nuestro ex se encargue de hacer llegar información a través de amigos en común y familiares. Eso lo estaba platicando precisamente un par de días con una miembro de mi coach que igual sus familias les llevan información, ha provocado muchísima ansiedad, muchísima angustia y le llegan información de que no, que ya está saliendo con otra. No de que ya, pues, él me dijo que ya le dio la vuelta a la página o ella me dijo que ya va a ser su vida y al llegarte ese tipo de información no te está llegando porque sí, tienes que entender que esa información te está llegando a propósito. Él o ella desean que tú recibas esa información. Están buscando que tú recibas esa información para quebrarte. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con el tipo de información que permites que llegues a ti. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer para evitar eso? Pues, básicamente, es a platicar con todos tus familiares en común, amigos en común y decirles, ¿sabes qué? Ya no quiero saber del tema. Te pido, por favor, no lo toques. Entonces, ¿qué ha pasado en muchas ocasiones? Que aunque piden que ya no toquen el tema, hay gente que es demasiado imprudente y que también lo está haciendo a propósito y por molestar o joder, te sigue contando para ver cómo reaccionas, también para llevar información. ¿Qué es lo que tienes que hacer con ese tipo de gente? Pues, sacarlo inmediatamente de tu círculo social y romper cualquier contacto con la gente que a propósito te esté llevando información sobre el ex. Entonces, créeme, el que te lleven información no va a ayudar a que cambien las cosas, no va a permitir que la situación mejore. Entonces, necesitas estar muy enfocada, muy enfocado en no estar recibiendo información de ningún tipo que pueda generar un desequilibrio y que pueda romper con este proceso de paz que es necesario que tú también tengas para poder tener un buen resultado a largo plazo. Y bien, ya por último, el último punto que es fundamental es básicamente el hecho de que no hay un compromiso serio de parte tuya en dejar de espiar y recibir información. Los primeros dos puntos son cuestiones en los cuales tú puedes influir, ¿me entiendes? Son dos puntos en los cuales tú puedes poner un alto. Pero si no existe un compromiso serio de dejar de recibir información o de obtenerla a propósito, entonces no va a haber forma de que podamos cambiar el resultado. O sea, siempre va a ser la misma situación jodida, siempre va a ser la misma situación estresante, te vas a estar preguntando por qué no cambian las cosas y vas a estar sufriendo muchísimo. Entonces, si de verdad quieres ver un cambio, vas a tener que tomar acciones, vas a tener que tomar manos a la obra y tratar de cambiar los resultados lo más pronto que sea posible. Si no, difícilmente vamos a lograrlo. Entonces, el punto que hoy quiero comentarte es ese, no permitas que ese tipo de información entre a tu sistema, entre en tu vida, te va a desbaratar, va a provocar que todo lo que vienes haciendo se vaya al carajo y termines yendo a buscar a esa persona, a pedirle una explicación, a rogarle, un millón de cosas. Créeme, lo veo todos los días y muchísimos caen todos los días. Así que, vamos para adelante, comprometete a no espiar, a no saber, a no vigilar, a no estar al pendiente. Es muy importante que lo hagamos para poder cambiar, para poder cambiar las cosas. ¿Ok? Bien, bueno, vamos a dar por concluido este tema, recordándote siempre que tú tienes la posibilidad de lograr lo que quieras. Chicos, antes de continuar, no se olviden de seguirme en Instagram, como se los mencioné, viene una sorpresa importante, así que si no me sigues, sígueme. Y vamos a aprovechar las oportunidades que se vienen. Vamos a mandar una... Vamos a solicitarles, por favor, que aquellas personas que estén interesadas, se pongan en contacto con nosotros al número que queda en la descripción. Ahí te voy a explicar el proceso de coach para que podamos trabajar juntos y, pues, evitemos que sucedan cosas negativas. Permíteme diseñarte una buena estrategia. Y ya de ahí, si tú quieres continuar, pues la puedas, sepas que lo estás haciendo bien y que puedas aplicar esa estrategia al 100%. No va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero yo creo que con esfuerzo se puede lograr. Así que ánimo y, bueno, espero sus mensajes a lo largo de toda la tarde y tarde-noche para que podamos trabajar juntos. Les mando un fuerte abrazo, les deseo una excelente noche, cuídense muchísimo. Recuerda lo que un hombre logró, otro lo puede lograr, creas uno que es así. Tú eres el creador de la realidad que vas a vivir. Claro, hay factores externos, pero tú eres quien puede decidir cómo terminar esto. Así que te mando un fuerte abrazo, bendiciones, cuídate mucho y estamos en contacto. Gracias. Gracias. Gracias.